... ... ... Fue una lástima que el partido, digamos, cuando hay dos equipos que proponen fútbol y que proponen un buen espectáculo, detenerse en esos fallos mínimos cambia el espectáculo también, entonces a veces creo que hay que tener un poco más de cintura. Amonesto, me doy vuelta y dejo que... Las reacciones humanas están en todo sentido, entonces hay milésimas de segundo que cualquier ser humano manifiesta su disconformidad y tiene que haber un tacto ahora sí, si se acuerdan de mi madre, de mi abuela, de mi tía, y bueno, entonces sí, una roja grandota así, ya nos vamos, pero solo por hacer esto con una expulsión, hay cada patada en el fútbol que no son ni amonestadas, entonces ahí digo que tiene que haber una buena conexión entre el jugador, el árbitro y entre todos poder ayudarnos porque en definitiva estamos detrás de un espectáculo nosotros, la gente paga para ir a vernos.